Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo reto Se empieza la semana con fuerza, alegría y motivación La imagen de la motivación Y tenemos un reto de... Dados nuevos, por cierto Es un reto en el que tenemos diferentes niveles Cada dado va a marcar una cosa Niveles y este, puntuación Imaginaos que sale penalti, por ejemplo Y sale pues un 5 Pues ese penalti si lo metes vale 5 puntos 1-1 Tenemos balón, tiro desde el medio campo Habrá que meter gol sin que bote El 2 Tenemos el balón de aquí que es adelantadas Media hora más tarde El número 3 tenemos tiro de fuera del área Con portero, obviamente Tiro normal, fuera del área El 4 tendremos un penalti de toda la vida De los que mete Cristiano Y en el número 5 tenemos el balón gigante Que tiraremos desde el área pequeña Muy bien Y en el número 6 y último tenemos Ahí va nuestra cámara corriendo Tenemos el gol olímpico Obviamente sin portero Entonces se pone Jordi Sí En cada posición habrá una puntuación Que será pues al azar Sinceramente me toca un tiro desde el campo Y me toca un punto y ni lo tiro Tenemos por ahí a Ronda Ya sabéis, nuevo fichaje de aquí en Sicilio FC Tenemos a Cristian que se ha cansado Y a Gerardo por aquí Ya sabéis, machacad el botón de like Y si llegamos a 20.000 likes Haremos cosas más Fuera de coñas Tiro desde la grada Tiro desde detrás de la portería Tiro en el pecho Así que ya sabéis Machacad el botón de like No olvidéis suscribiros Y activad la campanita Y vamos allá ¡Vienes con! Buñitos ¡Ah! Calvo, calvo, calvo Buñitos Tonto, tonto, tonto Buñitos ¡Ah! Portelo, portelo, portelo La piedra nunca gana Chicos, no sé si habréis notado alguna mejora Es que hoy puedo primera vez Resto de la historia en la plataforma Naranja Es la primera vez en 5 años Es que limpiamos la lente en la cámara Un abrazo por la lente Si somos y no los que tiquen Igual me ha salido pelo Mi turno Yo voy a empezar tirando la de puntuación Prefiero saber los puntos que voy a ganar El orden de los productos no altera el producto Pues tiro las dos a la vez No, el orden de los productos El producto no altera Bienvenidos a los tonto awards Elige al ganador en los comentarios Bueno, 4 Puedo ganar Con el 3 Bueno, tiro fuera Eh, no Eh, si el primero voy a probar Eh Eh Por si no se ve lo que le vas a fallar Si me amarré en la... ¡Oh! ¡Hala! ¿Tú seguro que la vas a fallar? ¿Se puede repetir el mismo punto? ¡Uh! ¡Seis puntos! El 4 ¡Ah, venga, tío! ¡Seis puntos penaltis! ¡Seis puntos penaltis! De suerte el caldo ¡Vamos a rondar! ¡Vamos a rondar! ¡No me lo creo! ¡Levántate! Golazo, pero a ver cuando se dan cuenta De que Gerardo ha muerto ¡Qué tremenda desilusión, tú! ¡Levántate! ¡Me lo vas! ¡Cinco puntos! ¿Qué pasa, tío? ¡Ahora me toca ahora! ¡Ahora me toca otro penalti! ¡Uy, olímpico! ¡No! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tres! ¡Vamos! ¡A la deute macho el cabrón! ¡No, no, no! ¡Míralo! ¡Uy, medio campo! ¡No llega! ¡No llega! ¡No, no! ¡No llega! ¡A la vez! ¡Cuatro! ¡Gol! ¡Gol! ¡14 puntos! Bueno, he hecho 14 Creo que son pocos Le gusta ser humilde al calvo, ¿eh? Yo creo que estás muy bien 14, ¿eh? ¡Fuera de coñas! Hola, ¿qué tal, gente? Pues nada, es posible que hoy algún tiro Del esfuerzo me cague encima, ¿vale? ¿Dónde tiro? Medio campo Tío, pero si me ha rotado ¡Rueda! ¡Cuatro puntos! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Te pasaste, güey! Voy con lo mismo Primero de la zona Por la área Por... ¡Tres puntos! ¡De verga! Ni tres ni hostias Genial Adelantadas Adelantadas con Randall, tú Por cinco puntos ¡Uy! Esto es importante, ¿eh? A ver, salta ¡Tía! ¡Tía! ¡Cogó! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¿De fuera de la área? Por... Un punto ¡Bueno! ¡Cinco puntos! ¡Oh! Te lo he dicho Que catorce es mucho Ahora me toca... ¡Cinco! ¡Uy! Me ha dado gigante Por... ¡Uf! ¡Uf! ¡Cinco! Luego tendría que sacar un cuatro O cinco O seis Y meterla Dos para cogerla Tiene que meter esta La otra Y que en la otra Le saca más de cuatro O sea, imagínate La diferencia Ayuda que se calle ¡Oh! Que catorce es mucho Ya te lo he dicho ¡Fuera de la área! ¡Juega de la área! ¡Se ha hecho roto! ¡Pero ve! ¡Se me ha salido! ¡Oh! ¡Dos puntitos! ¡Fuera! ¡Pues nada! ¡Cinco puntos, chavales! ¡Ah! Creo que me voy a cagar Literalmente No, me voy a cagar ¡No, broma! Ahora vengo ¡Hola! Soy Randall Vamos a intentar Puntuación primero ¡Uy! Empieza fuerte, ¿eh? Penal, penal, penal Está buscando el penal ¡Olimpico! ¡Ojo! ¡Fuera! Casi supera a Jordi en la primera, ¿eh? ¡Otrace! ¡Otro olímpico! ¿Otrace? ¡Y puede igualarlo, Jordi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Orrrr! ¡Seis puntos! ¡Madre mía! ¡Ah, ahora qué! ¡Penal! ¡No me lo creo! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Va por Saitama, eh! ¡Oh! ¡Adelantada! ¡No, no, no! ¡Tres! Bueno, con este gol Empatarías a Saitama Si lo metes, claro ¡Oh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Por! ¡Oh! ¡De manera! ¡Qué suerte está teniendo! ¡Uy! ¡Esta sí! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pico! ¡Pico! ¡Ay, vamos! ¡Tío! Escucha, ha sacado 4 seises ¡Jujú! 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 ¡17! ¡Jujú! ¿Ha superado a Cristian? También es que te voy a decir una cosa Ha sacado 4 seises, eh ¡Jujú! ¡Jujú! me salto el rato uno, ¿sabes? Tres, otra igual. Ya está agafado ya. Tío, no. Vale. Ahora esto lo fallo. A ver, voy a ir con la puntuación. Llevo tres, ¿no? No, dos. Puntuación ahora, va. Bien. Olímpico, olímpico. Otra vez. Una mano esa. Podría por lo menos haber metido el de cuatro. Vamos a ver. Va, va. Vamos a superar a Jordi. Tío, vete a la mierda. Hoy no pierde, Pollo. Hoy pierden los dados. Es que tienes ganado, tienes ganado. Que me te aconsejo un penalti. Va, posición. Un punto otra vez. No, posición. Por lo menos que haya posibilidad de algo. Esto sí. Bombeadito, Pollo, bombeadito. ¡No! Llevo la increíble de un punto. Me sale un cuatro. ¡Oh! Escúchame, puedes acabar con dos puntos, eh. ¡Qué mamá! ¡Te voy a reventar! ¡A chuparla! Si hubiera tenido posibilidad de algo, pues la habría metido, ¿sabes? Pero... Os pierdo yo, está. Que sí, que alguna la podría haber tirado mejor, está. Pero cuando vas en jueves, ahí te salen cuatro unos. He tenido un máximo de puntuación que no llega ni a lo que tú has hecho. Este reto no era para mí, chicos. ¡Hola, señores! Me toca a mí. No quiero ganar, pero tampoco quiero perder. Voy a tirar la posición primero. Tres. Si lo metes, ya me ganaría. Si lo metes, ya me ganaría. Uy. A ver, a tirar la puntuación, tío. Ahí estaría. Es que ha sido muy malo. Es que ha sido muy... dos, penalti. Adelantada, adelantada. Sal. Y gol. ¡Tú! Dos. Eh, penalti. ¡No! ¡Gigante! ¡Gigardín! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico, papi! ¡No lo veas bien! ¡Uno! ¡Oh! ¡Sí va, eh! ¡Sí! ¡Uh! Puntuación primero. Cuatro. 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 Un seis. Olímpico. Ha ganado Randall. Si no metes... No, ya me lo metes. Si no metes, no... Tres. 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 Cinco. Tres. 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 Bueno Randall eh, primer reto que viene, primer reto que gana Bueno chicos, a ver, es lo que tienes, es un reto de tanto de habilidad como de suerte Ya os he dicho a Cristian, digo que 14 parece que no, pero es bastante Bueno y ha quedado segundo, pero es bastante Sí, sí, a ver, visto lo he visto, sí, ha sido bastante Claro, claro La verdad que ha estado muy divertido, ya sabéis, no olvidéis machacar el botón de like Y que por aquí tenéis un vídeo que seguro que os gusta Por aquí tenéis el botón para suscribiros Y por aquí el último vídeo que hemos olvidado Sí, ahora, espérate, espérate, espérate Ojo, a ver los hombres No, te imaginas que saca un 6 Saca un 6 Saca un 6, le metes un guapo a Cuiro Espérate que no se va a grabar, no tienes otra cámara Un 4 No